A ver, yo creo que hoy podemos estar ante el primer vídeo de la serie que realmente se cumple en 10 minutos, ¿vale? Así que todos atentos, dadle al botón de suscribirse porque igual os lo perdéis, o sea, se os quita el vídeo Si no os suscribís, se os quita el vídeo, ¿vale? O sea, estás tú viéndolo Y si no te suscribes, si no lo estás, se quita el vídeo y se pone uno, pues, de F1 Y encima sales ganando, ¿sabes? No, hombre, no, no, hombre, no, es broma Víctor hace muy buenos vídeos, pero, pero no habla de equipos en 10 minutos ¿Cómo voy a hacer yo ahora? Hola, hoy toca hablar de Alfa Romeo, octavos en el mundial, octavos en el mundial Me apunto aquí los datos, ¿vale? 57 puntos Bueno, bueno, a ver, a mí, de verdad, lo digo, es temporada decepcionante Pero también es culpa mía, o sea, yo esperaba bastante de Alfa Romeo este año Más que nada por cómo acabó el año pasado Recordemos, por ejemplo, en Brasil, que Marcus Erikson clasificó séptimo Y no porque hubieran tenido accidentes terribles en los seis primeros, no, 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 no Es que clasificó séptimo de verdad, o sea, Alfa Romeo el año pasado acabó muy fuerte la temporada Y yo, insisto, yo, a lo mejor nadie me obligó a hacerme ilusiones, pero soy así Pensaba que íbamos a tener un equipo que compitiera incluso por la cuarta plaza de constructores con Renault Porque nadie se esperaba a McLaren ahí Ahora no me pongas caritas, no empiezas a decir Sí, hombre, ¿cómo no te esperabas que McLaren mejorara este año? No, todos pensamos que podía mejorar un poquito Pero no tanto, ¿vale? Tú tampoco, no vayas de chulo porque no te creo Pero el vídeo de McLaren ya llegará, vamos ahora con Alfa Romeo Venían eso, de acabar muy fuertes 2018, acabaron muy fuertes Yo esperaba de verdad que estuvieran luchando con Renault Y... no Además en pretemporada también estuvieron bastante fuertes en Barcelona Pero en realidad, aunque no empezaron mal, ¿vale? No empezó mal Alfa Romeo, igual con ese tirón que decíamos de finales de 2018 Se fueron desinflando, ¿vale? Poco a poco se fueron desinflando También Giovinacci tardó mucho en adaptarse al coche, ¿no? Y luego hablaremos de Giovinacci Pero se fueron desinflando y se quedaron, pues, a ver Un poco en zona de nadie Se han quedado en zona de nadie, ¿no? Porque creo que claramente han sido un coche mejor que Hashi Por supuesto que Williams Pero nunca han llegado a partir de las 3-4 primeras carreras de la temporada A competir en igualdad, entre comillas, ¿no? Se han quedado un poco lejos, sobre todo en este final De temporada de Racing Point o Toro Rosso, ¿no? Que serían los siguientes en la clasificación Que aún así, a ver, teniendo en cuenta Lo que es Alfa Romeo, ¿vale? Desde este año que se ha convertido de forma prácticamente oficial En el equipo B de Ferrari No está mal, ¿vale? No, no, no está mal No ha sido una temporada horrible de Alfa Romeo Pero como mis expectativas eran altas Pues a mí me han decepcionado un poco Habrá que ver qué camino toman el año que viene, ¿no? Pero lo que sí parece Es que más que aquel Alfa Romeo histórico Del siglo pasado Que podía ganar carreras y luchar por campeonatos y por podios Ese no le vamos a ver Creo que vamos a ver más lo que ha sido Sauber, ¿vale? Históricamente Creo que el equipo está condenado, entre comillas A seguir siendo Sauber Que lo es, en el fondo lo es, ¿vale? Realmente ha cambiado el nombre y poco más Pero vamos a ver más un Sauber con otro nombre Que un equipo, una alternativa al top 3 También porque probablemente a Ferrari no le interese Tener otro equipo que pueda competirle por podios y por victorias, ¿no? Quiere más que Alfa Romeo sea su cantera formativa Su banco de pruebas, ¿no? Igual que Red Bull hace esto con Toro Rosso Lo cual es totalmente lícito, ¿vale? La Fórmula 1 actual A mí no me gusta, pero es lícito Pasa Y es una pena, ¿no? Porque Alfa Romeo Como es una marca independiente Digamos, una marca con reconocimiento histórico Pues duele que actúe de esta forma de equipo filial Pero en el fondo es que al final Es que al final es grupo Ferrari, grupo Fiat Toda esta gente No podemos hacer nada Así que teniendo en cuenta estos factores Mi nivel de decepción con el equipo y tal Yo le voy a dar como estructura, ¿vale? Como funcionamiento general Un 5 Un 5 de nota creo que es la nota justo No sería justo suspenderles Porque al final han conseguido bastantes puntos O sea, no está nada mal 57 puntos en una temporada A pesar de ser octavos Hay que tener en cuenta también Y en este vídeo no lo he hecho Por eso lo estoy haciendo ahora en edición Que no he tenido en cuenta el fallo de Hockenheim En el cual le meten 30 segundos a Kimi y a Yobinacci Y pierden muchos puntos Así que sin este error A lo mejor estamos hablando de un Alfa Romeo séptimo Así que no está tan mal Aunque el fallo es suyo, claro Y además no se han quedado tan lejos De por ejemplo Racing Point O Toro Rosso, ¿no? O sea, no ha sido un descalabro Así que bueno Un 5 yo creo que es la nota justa Pero porque esperaba más de ellos, ¿vale? Esperaba bastante más Entonces me han dejado frío Pero hay gente que le dará un 6, ¿vale? Y tampoco pasa nada No me voy a enfadar con ellos Y ahora vamos con sus pilotos Porque han tenido 2 este año, ¿vale? Igual que el resto de equipos O sea, vaya Luego diréis que no saléis informados de este canal Os acabo de informar De que Alfa Romeo Ha corrido con 2 pilotos Igual que el resto, ¿vale? Por si tenéis dudas De verdad no sé cómo es legal ser tanto Entonces, en fin Kimi Raikkonen, ¿vale? Kimi Raikkonen Que lleva corriendo Desde que la Fórmula 1 Era en blanco y negro Y se nota, ¿vale? Se nota Esa experiencia Esa experiencia al final Son muchos puntos por temporada Y se nota, ¿no? Se nota Kimi Raikkonen Pues es que es Kimi Raikkonen Que voy a hablar Que no sepáis ya de él Además ha pasado algo muy bueno Y es que Kimi sin presión ¿Vale? Estoy haciendo así Porque como estoy hablando de un equipo italiano Pues sale solo, ¿vale? Es un gesto natural Kimi Raikkonen Sin presión Es buenísimo Es el mejor Kimi Raikkonen Es el Kimi Raikkonen Que no tiene presión, ¿vale? Yo siempre digo que en 2007 Kimi gana el Mundial Porque corría sin ninguna presión Toda la cargaba McLaren Y Alonso y Hamilton Entonces él sin ninguna presión Se plantó y ganó O sea, Kimi sin presión Y para mí El mejor Kimi que he visto en mi vida Es el de Lotus, ¿vale? Que era un equipo en el cual No tenía la presión de ganar Lo hacía de vez en cuando Pero no tenía la presión Entonces es cuando vemos al mejor Kimi Y este año Un Kimi sin presión Para mí he visto un mejor Kimi Que incluso en los 3 años anteriores en Ferrari Y es verdad que el año pasado De Kimi fue bastante bueno Pero yo el Kimi sin presión Es que me encanta Ha tirado del equipo Que era lo que se esperaba de él Básicamente Ha dado todo Lo que creo que podía dar Kimi Pues lo ha dado Evidentemente al final La edad es un factor Y ha habido momentos de edad temporal En los cuales ha estado un poquito más flojo También con la mejora de Giovinacci Alguna vez le ha ganado la posición el italiano Pero ha sido el número uno Creo que de forma difícilmente discutible Y está dando lo que pedía Lo que quería Alfa Romeo Un piloto rápido Que sacara todo lo que se pueda De ese coche Y él está disfrutando De la Fórmula 1 Que es lo que le gusta Dar vueltas en coches De forma bastante rápida Así que salimos ganando todos Y sobre Giovinacci Me río porque Porque es que No es el mismo día que ayer ¿Vale? El resto de vídeo Que habéis visto hasta ahora Está grabado ayer Hoy Este está grabado hoy Que tú dirás Que va a ver Si lo estoy viendo un día Bueno da igual Yo te lo explico Pero he dicho Me voy a poner ahí más sudadera Y así esta gente No se da cuenta del Del fallo de Raccord Porque no contabais con mi astucia Pero así soy yo No quiero mentir a mi público Yo os cuento la verdad Y sobre Giovinacci La verdad es que Si me preguntas en julio ¿Vale? Me llegas a preguntar en julio Que nota le doy Te digo un 4 ¿Vale? Te digo un 4 Y estaría siendo bueno Pero como no lo hiciste No me preguntaste en julio Sobre Giovinacci Me estás preguntando hoy Bueno tampoco Me estoy inventando yo Que me lo estás preguntando Le doy un 6 A ver vamos a ver Yo Giovinacci es un tipo Que le ha costado mucho Adaptarse a la categoría Le ha costado bastante Empezó muy flojito Pero poco a poco Creo que ha ido cogiendo Forma de De ese piloto Que se esperaba Que pudiera llegar a ser Que yo sinceramente No tengo No tengo muchas expectativas Con la carrera deportiva Giovinacci De verdad No sé por qué Por cierto Aprovecho para hacer Un pequeño inciso Porque en el vídeo De la Tifi Donde hablo de rookies Y pilotos de Formula 2 Que suben a Formula 9 y tal Comento que Giovinacci En su día no me ilusionó Prácticamente nada Pero cometí un error Dije que estuvo un par de temporadas Que no lo hizo muy allá Y en realidad solo estuvo una Por alguna razón mía Mi sensación era que estuvo dos O yo que sé Me equivoco Ya está Lo digo Lo reconozco No pasa nada Pero en su favor Hay que decir Que los campeones De Formula 2 y GP2 En los últimos años Han sido tan buenos O prometían tanto Que casi cualquier otro piloto Que casi cualquier otro piloto Parece malo al lado Es que por ejemplo Van Dorn arrasó en 2015 Gasly cuando ganó en 2016 Leclerc en el 17 Arrasó en el 18 Es que arrasaron Vale Gasly creo que fue su segundo año Pero lo hicieron muy bien O sea Fue una sensación de dominio aplastante Entonces El resto quedaban un poco como Joder Parecemos otra categoría Pero este vídeo no va a analizar La Formula 2 de los últimos años Sino hablar de Giovinacci Y yo A ver Insisto Tardo mucho en adaptarse Vale Tardo mucho en adaptarse No pasa nada Es lo que hay Si es que Estamos acostumbrados a Verstappen Que en 10 minutos Ya competía Al nivel de un De un super piloto O Leclerc Igual no Que se ha adaptado enseguida Pero lo normal es esto Un proceso de adaptación Y si Ha perdido muchos puntos Creo por fallos puntuales Vale Al final ha acabado el mundial Si no me equivoco Aquí lo tengo 17 con 14 puntos Son pocos Si vale Y comparado con Raikkonen El 12 con 43 Pues son muchos Pero hay que tener en cuenta Lo que hemos dicho antes Raikkonen son muchos años De carrera deportiva Y Giovinacci está empezando Que si que ya corrió Un par de carreras con Sauber En 2017 Pero no es suficiente El problema de Giovinacci Este año No ha sido tanto la falta de ritmo Que creo que al final Lo ha ido consiguiendo Sino los fallos puntuales Vale Tiene muchos fallos puntuales Que cuando rodaba en zona de puntos Pues los ha perdido No recuerdo así a bote pronto Si me equivoco me lo decía Vale Porque voy a hablar de memoria En Spa por ejemplo Le recuerdo rodando en puntos Y a falta de dos vueltas Si no me equivoco Salirse y Y perderlo todo En Silverstone También me suena Que le pasó algo parecido Insisto Hablo de memoria Sé que la pasó en un par de carreras Ir en puntos Y a falta de pocas vueltas Abandonar Por fallo suyo Que son cosas Que tampoco son graves Insisto Que es un rookie O sea Yo lo considero rookie Me da igual que ha querido en 2017 Un par de carreras Yo este año lo considero rookie Y son fallos normales En un piloto Sin experiencia aún Que yo creo que los podrá Corregir con el tiempo Que también te digo Con todo esto No le veo Y creo que no va a llegar Al nivel de merecer Ser piloto de Ferrari No que al final Es como el objetivo Por el cual le tiene El equipo italiano En Alfa Romeo No sé si va a llegar A ese nivel Yo creo que no Pero por lo menos Creo que para afianzarse Como un piloto Con garantías En Fórmula 1 Creo que sí Así que vaya Lo que decía Teniendo en cuenta Que aunque ha tenido Fallos puntuales Ha tenido ritmo Que en clasificación A final de temporada Incluso ha superado De vez en cuando A Kimi y tal Y que su compañero Insisto que es Kimi Raikkonen Que es muchísima experiencia En Fórmula 1 Y mucho talento Yo le doy un 6 ¿Vale? También te digo Es que yo pongo mis notas En función de lo que espero Más o menos de cada piloto Y de Giovinacci No esperaba mucho Y la verdad Que a lo largo de la temporada Me ha sorprendido Y hasta aquí ¿Vale? Equipos en 10 minutos de hoy Alfa Romeo Yo creo que hoy Si hemos llegado a los 10 minutos No lo sé Estaría muy contento Luego lo miraré editando Y nada más Que si os gustan estos vídeos Pues dale like Y suscríbete Para no perdértelos Lo que ya hemos comentado antes Y eso Y que va a haber Algo diferente ¿Vale? Esta semanita O sea Va a seguir Uy Alfa Romeo En 10 minutos No Ya está Se ha acabado aquí Pero la serie de equipos En 10 minutos Va a seguir ¿Vale? Hasta el final Hasta que lleguemos a Mercedes Pero además Esta semana que viene ¿Vale? Va a haber un vídeo Diferente Un top Que hace mucho Que no hago un top Que hace mucho Que no hago un top No sé Me apetece un poquito Topear Porque topear Está muy bien Hay veces El topping de mozzarella Para mí El mejor